Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, les estoy compartiendo la lectura de este libro El Quijote. Estamos en el capítulo número 3 y espero que les guste. Capítulo 3 donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote en armarse caballero. Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su venteril ilimitada cena, la cual acabada llamó al ventero y encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, diciéndole, No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero. Fasta que la vuestra cortesía me otorgue un don, que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano. El ventero que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso mirándole sin saber qué hacer ni decirle, y porfiaba con el que se levantase y jamás quiso, hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía. No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío, respondió Don Quijote, y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado, es que mañana, en aquel día, me habéis de armar caballero. Y esta noche en la capilla, desde vuestro castillo, velaré las armas y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo para poder, como se debe, ir por todas las cuatro partes del mundo, buscando las aventuras, en pro de los menesterosos, como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes, como yo soy, cuyo deseo, a semejanzas pasañas, es inclinado. El ventero que, como está dicho, era un poco socarrón y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones, y por tener que reír aquella noche, determinó que seguirle el humor, y así le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía, y que tal presupuesto era propio y natural de los caballeros tan principales como él parecía y como su gallarda presencia mostraba, y que él, asimismo, en los años de su mocedad, se había dado aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo, buscando sus aventuras sin que hubiese dejado los percheles de Málaga, islas de Riaran, compás de Sevilla, a su huejo de Segovia, la Olivera de Valencia, rondilla de Granada, playa de Sanlúcar, potro de Córdoba, y las ventillas de Toledo, y otras diversas partes donde había ejercitado la ligereza de sus pies, sutileza de sus manos, haciendo muchos tuertos, y recuestando muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas, y engañando a algunos pupilos, y finalmente dándose a conocer por cuantas audiencias y tribunales hay casi en toda España, y que a lo último se había venido a recoger aquel su castillo, donde vivía con su hacienda y con las ajenas, recogiendo en él a todos sus caballeros andantes, de cualquiera calidad y condición que fuesen, solo por la mucha afición que les tenía, y porque partiesen con él de sus saberes, en pago de su buen deseo, díjole también que en aquel su castillo no había capilla alguna, donde poder velar las armas, porque estaba derribada, para hacerla de nuevo, pero que en ese caso de necesidad, él sabía que se podían velar donde quiera, y que aquella noche las podría velar en un patio del castillo, que a la mañana, siendo Dios servido, se harían las debidas ceremonias, de manera que él quedase armado caballero, y tan caballero, que no pudiese ser más en el mundo, pregúntole si traía dineros, respondió Don Quijote que no traía blanca, porque él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes, que ninguno hubiese traído, a esto dijo el ventero que se engañaba, que puesto caso, que en las historias no se escribían, por haberles parecido a los autores de ellas, que no era menester escribir una cosa tan clara, y tan necesaria de traer como eran dineros y camisas limpias, no por eso se había de creer que no las trajeran, y así tuviese por ciento y averiguado, que todos los caballeros andantes, de que tantos libros estaban llenos y atestados, llevaban bien erradas las bolsas, por lo que pudiese sucederles, y que así mismo llevaban camisas y una arqueta pequeña, llena de ungüentos para curar las heridas que recibían, porque no todas las veces en los campos y desiertos, donde se combatía y salían heridos, había quien los curase, si ya no era que tenían algún sabio encantador por amigo, que luego los socorría trayendo por el aire en alguna nube, alguna doncella o enano, con alguna redoma de agua de tal virtud, que engustando alguna gota de ella, luego al punto quedaban sanos de sus llagas y heridas, como si mal alguno hubiesen tenido, más que en tanto que esto no hubiese, tuvieron los pasados caballeros por cosa acertada, que sus escuderos fuesen proveídos de dinero y de otras cosas necesarias, como eran hilas y ungüentos para curarse, y cuando sucedía que los tales caballeros no tenían escuderos, que eran pocas y raras veces, ellos mismos lo llevaban todo en unas alforjas muy sutiles, que casi no se parecían a las ancas del caballero, como era otra cosa de más importancia, porque no siendo por ocasión semejante, esto de llevar alforjas, no fue muy admitido entre los caballeros andantes, y por esto le daba por consejo, pues aún se lo podía mandar como a su ahijado, que tan presto lo había de ser, que no caminase de allí en adelante sin dinero, y sin las prevenciones referidas, y que vería cuán bien se hallaba con ellas, cuando menos se pensase, prometióle don Quijote, de hacer lo que se le aconsejaba con toda puntualidad, y así se dio luego orden, como velase las armas en un corral grande, que a un lado de la venta estaba, y recogiéndolas don Quijote todas, las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba, y abrazando su adaga, hació de su lanza, y con gentil continente, se comenzó a pasear delante de la pila, y cuando comenzó el paseo, comenzaba a cerrar la noche, contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta, la locura de su huésped, la vela de las armas, y la armazón de caballería que esperaba, admiraronse de tan extraño género, la locura, y fuéronselo a mirar desde lejos, y vieron que con sosegado ademán, unas veces se paseaba, otras, arrimado a su lanza, ponía los ojos en las armas, sin quitarlos, por un buen espacio de ellas, acabó de cerrar la noche, pero con tanta claridad de la luna, que podía competir con el que se la prestaba, de manera que cuanto el noble caballero hacía, era bien visto a todos, antojósele en esto, a uno de los arrieros que estaban en la venta, ir a dar agua a su recua, y fue menester quitar las armas de don Quijote, que estaban sobre la pila, el cual viéndole llegar en voz alta, le dijo, oh tú, quienquiera que seas atrevido caballero, que llegas a tocar las armas, del más valeroso andante, que jamás se ciñó, espada, mira lo que haces, y no las toques, si no quieres dejar la vida, en pago de tu atrevimiento, no se curó, el arriero de estas razones, y fuera mejor que se curara, porque fuera a curarse en salud, antes trabajando de las correas, las arrojó gran trecho de sí, lo cual visto por don Quijote, alzó los ojos al cielo, y puesto el pensamiento, a lo que pareció, en su señora Dulcinea, dijo, acorredme señora mía, que esta primera afrenta, que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece, no me desfallezca en este primero trance, vuestro favor y amparo, y diciendo estas y otras semejantes razones, soltando la darga, alzó la lanza a dos manos, y dio con ella, tan gran golpe al arriero en la cabeza, que le derribó en el suelo, tan maltrecho, que si se hundara con otro, no tuviera necesidad de maestro, que le curara, hecho esto, recogió sus armas, y tornó a pasearse, con el mismo reposo que primero, desde allí a poco, sin saberse lo que había pasado, porque aún estaba aturdido el arriero, llegó otro con la misma intención, de dar agua a sus mulos, y llegando a quitar las armas, para desembarazar la pila, sin hablar don Quijote palabra, y sin pedir favor a nadie, soltó otra vez la adarga, y alzó otra vez la lanza, y sin hacerla a pedazos, hizo más de tres, la cabeza del segundo arriero, porque se la abrió por cuatro, al ruido acudió toda la gente de la venta, y entre ellos el ventero, viendo esto, don Quijote, embrazó su adarga, y puesta mano a su espada, dijo, oh señora de la fermosura, esfuerzo y vigor, del debilitado corazón mío, ahora es tiempo, que vuelvas los ojos, de tu grandeza, a este tu cautivo caballero, que tamaña aventura, está atendiendo, con esto, cobró a su parecer, tanto ánimo, que si le acometieran, todos los arrieros del mundo, no volvería el pie atrás, los compañeros de los heridos, que tales los vieron, comenzaron desde lejos, a llover piedras, sobre don Quijote, el cual, lo mejor que podía, se reparaba con su adarga, y no se osaba, apartar de la pila, por no desamparar las armas, el ventero daba voces, que le dejasen, porque ya les había dicho, como era loco, y que por loco, se libraría, aunque los matase, a todos, también don Quijote, las daba mayores, llamándolos, de alevosos y traidores, y que el señor del castillo, era un follón, y mal nacido caballero, pues de tal manera, consentía, que se tratasen, los andantes caballeros, y que si él hubiera recibido, la orden de caballería, que él, le diera, a entender su alevosía, pero de vosotros, so es, y baja canalla, no hago caso alguno, tirad, llegad, venid, y ofenderme, en cuanto pudieres, que vosotros, veréis el pago, que lleváis, de vuestra sandez, y demasía, decía esto, con tanto brío, y denuedo, que infundió, un terrible temor, en los que le acometían, y así, por esto, como por las persuasiones, del ventero, le dejaron de tirar, y él dejó retirar, a los heridos, y tornó a la vela, de sus armas, con la misma quietud, y sosiego, que primero, no le parecieron bien, al ventero, las burlas de su huésped, y determinó abreviar, y darle la negra, orden de caballería, luego, antes que otra desgracia, sucediese, y así, llegándose a él, se disculpó, de la insolencia, que aquella gente baja, con él, había usado, sin que él, supiese cosa alguna, pero que bien castigados, quedaban, de su atrevimiento, díjole, como ya le había dicho, que en aquel castillo, no había capilla, y para lo que restaba, de hacer, tampoco era necesaria, que todo el toque, de quedar armado caballero, consistía, en la pescozada, y en el espaldarazo, según él, tenía noticia, del ceremonial, de la orden, y que aquello, en mitad de un campo, se podía hacer, y que ya había cumplido, con lo que tocaba, al velar las armas, que con solas, dos horas, de velas, se cumplía, cuanto más, que él había estado, más de cuatro, todo se lo creyó, don Quijote, que dijo, que él estaba allí pronto, para obedecerle, y que concluyese, con la mayor brevedad, que pudiese, porque si fuese, otra vez acometido, y se viese armado caballero, no pensaba dejar persona viva, en el castillo, excepto, aquellas, que él le mandase, a quien por respeto, dejaría, advertido, y medroso de esto, el caballero, trajo luego, un libro, donde asentaba la paja, y cebada, que daba los arrieros, y con un cabo de vela, que le traía, un muchacho, y con las dos, ya dichas doncellas, se vino, a donde don Quijote, estaba, al cual, mandó, hincar de rodillas, y leyendo en su manual, como que decía, alguna devota oración, en mitad de la leyenda, alzó la mano, y diole sobre el cuello, un buen golpe, y tras él, con su misma espada, un gentil, espaldarazo, siempre murmurando, entre dientes, como que rezaba, hecho esto, mandó, a una de aquellas damas, que le ciñese la espalda, la cual lo hizo, con mucha desenvoltura, y discreción, porque no fue menester poca, para no reventar de risa, a cada punto, de las ceremonias, pero las proezas, que ya habían visto, del noble caballero, les tenía la risa a raya, al ceñirle la espalda, dijo la buena señora, Dios haga, a vuestra merced, muy venturoso caballero, y le dé, ventura, el líder, don Quijote, le preguntó, cómo se llamaba, porque él supiese, de allí adelante, a quien quedaba obligado, por la merced recibida, porque pensaba, darle alguna parte, de la honra, que alcanzase, por el valor de su brazo, ella respondió, con mucha humildad, que se llamaba, la Tolosa, y que era hija, de un remendón, natural de Toledo, que vivía, a las tentillas, de Sancho, y Bienaya, y que donde quiera, que ella estuviese, le serviría, y le tendría por señor, don Quijote, le replicó, que por su amor, le hiciese merced, que de allí, adelante, se pusiese don, y que se llamase, doña Tolosa, ella se lo prometió, y la otra, le calzó la espuela, con la cual, le pasó, casi el mismo coloquio, que con la de la espada, preguntóle su nombre, y dijo, que se llamaba, la Molinera, y que era hija, de un honrado molinero, de Antequera, a la cual, también rogó, don Quijote, que se pusiese don, y se llamase, doña Molinera, ofreciéndole, nuevos servicios, y mercedes, hechas pues, de galope, y a prisa, las hasta allí, nunca vista ceremonias, no vio la hora, don Quijote, de verse a caballo, y salir, buscando las aventuras, y encillando, luego a Rocinante, subió en él, y abrazando a su huésped, le dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced, de haberle armado caballero, que no es posible, acertar a referirlas, el ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos retóricas, aunque con más breves palabras, respondió a las suyas, y sin pedirle la costa de la posada, le dejó ir, a la buena hora, espero que les esté gustando, la lectura de este libro, don Quijote, leímos el capítulo número 3, si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios, muchas gracias por escucharme, y nos vemos, en el próximo video, para empezar la lectura, del capítulo número 4,